Todos los partidos son diferentes, acá hoy era un partido muy complicado con un equipo difícil en sus planteamientos, el señor también vea que hoy de ese 4-1 que más o menos esperamos a nosotros, más bien nos mete un 5-4-1, nos regala un poco el tema de la salida, pero sí con la presión en el medio campo. Bueno, vuelvo a analizar, pero que no nos tuvimos los fluidos que quisiéramos nosotros, siento yo que un poco la pérdida, al salir el sexo, se nos regaló un poquito, pero ya después el gángal, como se llama, se acentó bien, y no que fuimos tal vez un tante, pero sí ya estuvimos para matar el partido en varias ocasiones. Siento yo, en el 2-0, nos regaló ya un poquito más de tranquilidad, y yo creo que ya hemos quitado un poco la parte esa de Haití, de ilusionarse con el empate, pero el fútbol y así, yo he visto varios partidos de arranque de Minatoia, esa pequeña ansiedad, esas cositas que no, pero ya al pasar casi que ya vienen los otros partidos, en este caso vamos a Panamá, que sí sabemos que va a ser un partido difícil, pero yo creo que eso ya es el que tenemos más, como más elaborado que este, que era un partido bien, bien, bien. Oscar Dios.